Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar un calendario de adviento de una manera súper fácil. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo he elegido este calendario de adviento de la marca Artemio que mide 21 x 30 centímetros. Tiene 24 cajoncitos de madera, como veis súper chulo y además le caben un montón de cositas. Lo primero que voy a hacer va a ser con una liza de grano medio, voy a alizar todos los cajones y el mueble para quitar las posibles astillas e imperfecciones que pueda tener la madera. Ya tengo todo alizado y como veis los cajoncitos también y ahora vamos a pintar lo que es el mueble con pintura a la tiza en color verde menta. Ya tengo pintado lo que es el mueble y ahora he separado los cajoncitos, los he dividido en la mitad y los he colocado en la forma que quiero que quede. Y ahora voy a pintar la mitad, que son estos que tengo aquí, en color rosa. Los voy a pintar con pintura chalc o pintura a la tiza. De esta forma los voy a pintar todos por dentro y por fuera. La otra mitad de cajoncitos la voy a pintar con pintura chalc o pintura a la tiza también en color beige claro. Ya tengo todo pintado y ahora voy a decorar los cajoncitos con este calendario de números que son unos cabuchones y vienen ya preparados solamente para pegarlos. Como veis cada número lleva detrás un circulito de adhesivo en relieve, pero yo voy a poner un poquito de silicona caliente para que se quede más seguro, que no se vaya a caer. Y voy poniendo cada número en el cajón. Esto trae los 24 números de los 24 cajoncitos. Para decorar los cajones voy a utilizar este pack que es de artemio y tiene para hacer 6 tarjetas, 6 shakers y tiene unas decoraciones muy bonitas con brillantinas, copitos de nieve, árboles de navidad, todo pequeñito para meter dentro de las tarjetas, pero yo lo voy a utilizar para decorar los cajones. Como veis tiene un montón de cosas. Aquí tengo las decoraciones que he elegido y las voy a ir pegando en los cajoncitos con pegamento. También podéis hacerlo con perforadoras con motivos navideños, perforadoras de papel, de cartón o de goma eva. Podéis hacer vosotros mismos los adornos. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos el trabajo terminado. Como veis un calendario de adviento súper fácil. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y comparte este vídeo en tus redes sociales para que llegue a muchísima más gente y así el canal siga creciendo. Y ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!